Hola Saborcedo Y tú es Nemesis Los Reyes Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Y aunque me duela perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Ibas llorando hacia el avión en el aeropuerto y yo te despedía Sin ti al decirte adiós que mi corazón más pelos latía Contigo sepa mi ilusión y mi pobre alma ya se remordía Al ver que ya no había razón para detenerte si ya no eres mía Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Volveros Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Volveros No me jubias Saborra, sabor Epa Dame raza, no me puse guerrero Ja, ja Oh Ahí están las pillas Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás allá Y aunque me duela perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla ¡Olero! Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla ¡Olero! 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 Este es el sabor Némesis Los reyes Ha-ha!